¡Brrr! 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 Hola, este es Correo de Ambroso. Nosotros tenemos dos equipos. Equipo uno, Álvaro y María Josefa. Equipo dos, Alonso y Anita Greencard. Ellos van a cerca del planeta con visitar a North Korea, Tijuana y Azkaban. Hola, nosotros en Azkaban. Ellos jugarán Viente y Uno para salir del carcel. ¡Ey Dios mío, Anita es muerto! Te sentas y cuidas. Yo vuelvo con bebidas. ¿Qué están haciendo? Nosotros no sabemos jugar el 21. Si le damos 100 dólares, ¿podemos salir? Hmm, sí. Yo puedo tomar su dinero. Bien, gracias, señor. ¿Dónde está Alonso? No sé. ¡Adelante! ¡Yo quiero ganar! I got it, I got you. Hola, nosotros en Tijuana. Ellos en Correo de Abzucalo para salir y van a North Korea. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. María, tu placeré Alonso y yo quiero a el fin. Buena idea. ¡Hey! ¡Yo quiero ganar! ¡Equipo uno ganadores! ¡Woo! ¡Bee steak! ¡Bee steak! ¡Quiero, quiero, quiero el B-steak! ¡Oh no, 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 no el B-steak! Los frijoles y ensalada, las tortillas y el chile. Los frijoles y ensalada, las tortillas y el postre. el aire de chocolate y flan galletas y bombones. Ven hacia el lado lindo, tenemos buena comida para tú. Hola, ellos encaro al hotel al North Korea para el fin. Cuando yo llego en mi automobil, yo gano. No, yo gano porque tú estás muy lento y nosotros tenemos que correr al hotel y cuentan la ave y dinero. Yo soy la valiente. ¡Ay, mi hombro! ¡Ay, lo siento! ¡Esto es torpe, eh! ¡La policía! ¡Viene! ¡No otra vez! ¿Qué? ¡Nada! ¡Ay, María Josefa! ¡Corres! ¡El automobil! ¡Ay, Dios mío! ¿Es la correa atrevinada? ¡No! ¡Yo quiero ganar! ¡Ugh! ¡Estoy descansado! ¡Es ok, María! ¡No tengas miedo! ¡Yo te protegere! ¡¿Qué? ¡Te quiero también! ¡¿Qué? ¡No! ¡Felicidades! ¡Ustedes ganaron! ¡Pero yo voy a la carcel! ¡No hay dinero! ¡Tengo figuras! ¡Aquí! ¡Yo encontraré en la selva! ¡Oh, man! ¡That sucks! ¡That's no buena! Do you know Do you know Do you know what it feels like Loving someone That's in a rush to throw you away Do you know what it feels like To be the last one To know the lock on the door